pues para qué felicidad asesor no veo bien juan cómo te sientes bien bien de verdad con cinco kilómetros hoy compadre excelente compadre 5 mañana vamos para 10 mañana en menos de una hora en menos de una hora lo hicimos hoy compadre hoy hicimos cinco kilómetros en 28 minutos de hecho minutos no igual mande el mapa juan para que no quiero que ustedes vengan por aquí para que no que van a venir solocutores no viene verdad son muertos yo quiero que vengan por aquí para que el resto vaya y la amiga la ortega que prime el corredor y el ángel para que y más de la otra muerta y más bien si es verdad que le corre bien con nosotros aquí ya ustedes saben cómo es la alegría es que hicimos la calle llegamos el play pucho marrero hicimos hoy cinco kilómetros 28 minutos mañana vamos por 10 kilómetros en 56 podemos bajar los guapos que hicimos promediamos 5.38 kilómetros bueno pues bueno vamos en precito para terminar vamos arriba vamos con santiler